Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos a mi canal. Can Yaman, reacción a este nombre. No quiero dar más su nombre. Todos los detalles de estén en las noticias. Antes de pasar a mis noticias, no olviden suscribirte a mi canal. Abre notificaciones y presión al botón muy justo. Mantente atento en mi canal. El famoso actor Can Yaman sigue apareciendo en los primeros planos con frecuentes novedades últimamente. Can Yaman reacciona a las preguntas sobre su relación con el ex marido de su novio de metodos de mil, Osankoche. Can Yaman hizo una declaración direcciendo, no quiero mencionar más este paso. No quiero responder preguntas así sobre mi vida provada. Por otro lado, no noticia de que el ex marido de Demet Özdemir Osankoche quería hacer las paces con Demet Özdemir. Y también dejó su ueo en las protestas. Sin embargo, Can Yaman prefirió guardar silencio sobre este tema y dijo, Osankoche no quiero escuchar más eso. Es mejor que cada uno viva su propia vida. Estos hechos siguen atrayendo la atención constante de los medios sobre la vida provada del famoso dúo. Esperamos ver qué sucede en los próximos días. Parece que seguiremos acerca del pulso del mundo de las revistas en esta página. Y gala el final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos videos. Adiós. Cuáldate con nosotros. Cuáldate con nosotros.